Hola, la EPSL, bienvenido Ok, chat Ok Hay un vato acá Vean lo que voy a hacer Voy a tirar esto acá Ese vato va a venir acá Va a dar la vuelta Y lo agarro No, casi lo reviento, viejo Casi lo reviento Viejo, no Le metí la troleada de su vida Lol, bro Men, iba a salir una jugada De 200 de IQ Y el vato tenía todo el escudo Si no hubiera tenido todo el escudo Yo lo hubiera matado No, chat, no